pues buenas de nuevo otra vez ahora me encuentro en un pueblo de la provincia de teruel que se llama cabra de mora cabra de mora así cabra de mora en la provincia de teruel quería haber ido a castellar pero no hemos ido porque resulta que hay 7 kilómetros pero lo hemos ido porque resulta que hay un incendio por ahí arriba y no sé yo a qué altura está pero fin qué ya veremos a castellano la próxima cabra cabra de mora en teruel en la provincia de teruel ya qué casa más chula tenemos la iglesia de cabra de mora o la ermita de la escala santa hola Y esto es el alentamiento, un bar. Y esto es el campanario. 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 Y aquí por la noche se tiene que dormir bien. Y esto es el campanario. 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 Por ahí no se ve mucho Ahí está la carretera 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 La carretera La carretera no es una lleda Es una lleda No es una lleda Ahí está la carretera No es una lleda O aquí han hecho fiestas O las tienen que hacer No es una lleda 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 Está por aquí No es una lleda 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 No es un llágen Bueno sí No voy a pasar No es una lleda Y aquí abajo que hay parte Que no creo Eh ¡Suscríbete! 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 No, ya no hay nada que ver por aquí. ¿Eh? Da la vuelta. ¿Eh? Da la vuelta. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora ya, el vídeo. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de Jabra de Mora. El pueblo este que está a diez y tantos kilómetros de Mora de Rubelos, Cabra de Mora. Y nada, es un pueblo bonito, es un pueblo que es muy pintoresco. En la sierra de Budar, en Teruel. La provincia de Teruel, como se puede ver, es un pueblo bastante pintoresco. El que tenemos aquí en Cabra de Mora, en la provincia de Teruel. Sacándole partido a estos pueblos. Esto es un parque, como se puede comprobar. Un parque con columpios, como es lógico. Se ve a las herraladas que hay. Ahí están los depósitos de agua potable para beber. Un pueblo muy tranquilo, en el que no se ve a nadie casi, se ve que aquí van hechos de las fiestas, o lo hacen que hacer. Ahí tenemos una fuente. Ahí está, ahí está. Ahí está, aquí está. Gracias. Como siempre hay agua en todos los sitios. Se puede bajar ahí, pero no voy a bajar. Bueno pues hasta aquí este vídeo grabado en Cabra de Mora, en la provincia de Teruel, a prácticamente dos horas de Valencia. Espero que os haya gustado este vídeo de Cabra de Mora. El siguiente pueblecito que grabaré será Castellar. El Castellar que está a 9 km, a ver si puede ser para el próximo día, que ya veré si puede ser para el jueves, que es festivo. Y ya veremos a ver si se puede venir o qué. Yo quisiera. Pues un saludo y desde Cabra de Mora, en la provincia de Teruel, un saludo y hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!